El fin de semana lo que se viene, partido importantísimo, sabemos todo lo que significa jugar contra el Clásico rival y más en esta instancia finales, que es cuarto de final. Bueno, a prepararse de la mejor manera, a prepararse de la mejor manera esta semana, a disfrutarla. Hace poco me tocó también la conferencia antes del Clásico, pasado, y me preguntaron, hay que disfrutarla, esta semana hay que disfrutarla, hay que vivirla de buena manera. El grupo la vive de buena manera, también lo dije antes, un grupo la verdad que de personas buenísimos, un grupo muy unido y que lo vivimos, vivimos. Las semanas previas a los Clásicos la vivimos de la mejor manera con alegría. Y después, ojalá Dios quiera, el día domingo salgan las cosas bien, que podamos clasificar, y bueno, lo que todos queremos, obviamente, y lo que todos aspiramos es poder conseguir esta Copa de la Liga.